Hola como están el día de hoy les voy a enseñar el listo de esta polera para que ustedes mismos lo puedan realizar es muy simple de hacer y lo siguiente que vamos a necesitar es cartulina, reglas y plumones bien aquí tenemos ya la cartulina duplex lo primero que vamos a realizar va a ser un marco que va a ser como nuestra guía para empezar nuestro molde aquí lo voy a medir más o menos aproximadamente a un centímetro tanto por arriba como por abajo y luego voy a escuadrar y uno de los dos puntos que ya he trazado y por este lado también realizaré lo mismo a un centímetro lo que estamos haciendo es como una L invertida que será como les indique nuestra base para empezar nuestro molde una vez que ya tengamos esto vamos a empezar a medir del punto de encuentro donde hemos realizado ya la L invertida primero vamos a bajar el alto de sisa de 22 centímetros seguido el talle de 44 centímetros y el largo de la polera de 55 centímetros acá como les indique sisa 22 centímetros el talle de 44 centímetros y el largo de la polera de 55 centímetros esta misma medida vamos a prolongar hacia el otro lado o también lo pueden escuadrar en este caso a mí me gusta hacerlo así medimos lo mismo y con la ayuda de la regla vamos a trazar vamos a unir los puntos muy bien esto es por la parte vertical ahora de forma horizontal vamos a marcar primero el ancho de espalda que será de 20 centímetros lo mismo será en la parte de abajo 20 centímetros y unimos los dos puntos muy bien ahí ya tenemos ahora de donde hemos bajado 22 que será vamos a medir lo que es el ancho del tórax de 25 centímetros y donde hemos marcado en los 44 tendremos el ancho de cintura que vamos a medir a 24 centímetros y el ancho de la cadera que es el punto final de 26 centímetros ahora vamos a unir estos puntos de la siguiente manera de 25 a 24 en línea recta y de 24 a 26 también en línea recta y tendremos tipo esta forma media curva ¿por qué? porque esta polera es para mujer si fuera para hombre la línea sería recta en este caso lo estamos haciendo así para que nos dé una forma ahora nos vamos a centrar en la parte de arriba ya que el largo de la polera ya está todo listo vamos a hacer el cuello primero vamos a bajar 2 centímetros que es la profundidad de escote de espalda y para diferenciar de la parte delantera que vamos a bajar 9 centímetros de la profundidad de escote delantera ahora vamos a marcar de la horizontal de 8,5 centímetros que será el ancho del escote bien para unir estos puntos nos vamos a ayudar de esta regla francesa vamos a poner de esta forma nuestra regla y esto nos va a ayudar a unir la parte de la espalda de nuestra polera ubicamos así y unimos ahora para la parte delantera donde hemos bajado 9 centímetros vamos a primero trazar una línea recta aproximadamente a 2 centímetros como pueden ver y ahora nuestra regla vamos a ubicar de esta otra forma cosa que vamos a unir el punto de 8,5 a 9 ubicando más o menos así en la parte de abajo tiene que salirnos algo un poquito recto nada más ahora en la parte del hombro donde hemos marcado los 20 centímetros vamos a bajar 2 centímetros que sería la inclinación de hombro marcamos en 2 centímetros y ese punto vamos a unir con el punto donde hemos marcado de 8,5 así ahora de donde hemos bajado los 2 centímetros o donde está la inclinación de hombro vamos a medir hacia abajo y vamos a marcar la mitad en este caso tenemos de 20 centímetros marcamos la mitad que viene a ser 10 ahí vamos a entrar hacia el molde, hacia adentro 1 centímetro y donde hemos entrado 1 centímetro vamos a unir con la inclinación de hombro con línea recta de ahí hacia abajo vamos a medir nuevamente tenemos 10 y vamos a marcar la mitad que viene a ser 5 ahora ese punto nos va a ayudar para poder realizar nuestro molde de la sisa de donde tenemos marcado los 25 tiene que pasar por donde hemos marcado los 5 centímetros la mitad y seguido tiene que unirse con la línea recta que hemos realizado ya en la parte de arriba más o menos como están viendo en el video no sé cómo ya explicarles de forma verbal pero en el video lo pueden apreciar mejor tiene que pasar por esos 3 puntos o unirse esos 3 puntos donde está el 25 donde hemos marcado la mitad de 5 más el otro punto de que es la línea recta y al final nos tiene que quedar algo así muy bien aquí ya tenemos el trazo completo de la polera en este caso en este mismo trazo hemos realizado tanto la parte delantera como la espalda primero vamos a cortar nuestro molde para luego calcarlo o pasarlo y para sacar en otra hoja la parte de la espalda cortamos nuestro molde ya por la línea que hemos trazado recuerden que este molde que les estoy enseñando es la talla M es una talla completa no necesita ya centímetros de costura o al momento de cortar la tela no tienen que aumentar la costura porque ya el molde viene con toda la costura en el momento que estamos cortando primero vamos a cortar por la parte de la espalda o por donde hemos trazado donde yo he trazado con el plumón azul donde el cuello es más arriba que es la parte de atrás primero cortamos por ese lado una vez que ya tengamos cortado como pueden ver así ahora en otra parte de la cartulina voy a pasar lo mismo voy a calcarlo voy a trazarlo sobrepongo el molde ya obtenido ubico muy bien y con la ayuda de un plumón voy a ir copiando voy a ir pasando por los bordes para poder obtener el mismo molde pues muy bien aquí ya tengo nuevamente el molde de la espalda como les indique ahora en el molde que ya he cortado ahora recién voy a cortar la parte del cuello delantero ahora como pueden ver ya tenemos la parte de delante y la parte de la espalda ahora voy a ubicar su nomenclatura nomenclatura quiere decir cómo vamos a cortar la tela como la posición de la tela en este caso esta línea nos indica que será a doble tela y esta otra que vamos a trazar quiere decir que tenemos que poner la tela al hilo que vamos a cortar al hilo ponemos la descripción que esta es la parte delantera aquí en la parte delantera también vamos a realizar lo mismo como les indique ya esta línea nos indica la otra que es en doble tela y también la otra que es al hilo para no confundirnos vamos a ponerle el nombre que este es de espalda muy bien eso también vamos a cortar ahora vamos a realizar la manga de la polera empezamos nuevamente con nuestro trazo guía o la L invertida para poder realizar nuestra manga ahora del encuentro de la L vamos a bajar primero nuestra inclinación de manga será de 12 centímetros y el largo de manga será de 52 centímetros copiamos estas mismas medidas hacia el otro extremo para luego poder unirlas bien acá en la inclinación de manga como les indique bajé de 12 centímetros y en el largo de la manga 52 centímetros ahora de forma horizontal que viene a ser el ancho de manga voy a medir a 18 centímetros tanto arriba como abajo y prolongo uno de los dos puntos las dos líneas y me voy a centrar en esta parte del rectángulo para poder realizar nuestra manga como pueden ver de esta esquina de forma vertical de forma vertical voy a o diagonal mejor dicho voy a unir esos dos puntos y luego voy a tomar las medidas de ambos puntos en este caso nos mide a 22 centímetros y ello lo voy a dividir entre 4 que el resultado nos sale de 5,5 centímetros y voy a marcar 5,5 nuevamente 5,5 y otra vez 5,5 en este caso nos quedan unos 3 puntos en medio en el primer punto voy a bajar hacia como que hacia la manga hacia el largo de manga medio centímetro marco de 0,5 centímetros y en la tercera línea en el tercer tercer punto voy a subir hacia arriba un centímetro y en el otro exterior donde hemos marcado el encuentro voy a entrar 2 centímetros es importante que miren el video porque en el video se especifica mucho mejor ya miren del punto de abajo voy a tratar de unir esos tres puntos de la esquina donde he bajado el 0,5 y donde tiene que entrar en el centro de los puntos del trazo diagonal uno ubico la regla de esta manera y uno de esos tres puntos ahora volteo la regla francesa y hago lo mismo paso de los dos centímetros de un centímetro que he subido y uno hacia el centro tratando de suavizar y que nos quede algo así es súper fácil de hacer no se van a complicar para nada ahora el ancho del puño en este caso yo voy a marcar de 14 centímetros ¿por qué de 14 centímetros? porque yo voy a hacer una pinza a la manga si no desean hacer esa pinza lo pueden marcar a 11 a 11,5 centímetros y les queda perfecto ahora de esos 14 centímetros que he marcado voy a unir con la línea de arriba que está de 18 centímetros que es ya de la manga y trazamos en línea recta finalmente así es como nos queda ahora vamos a cortar nuestro nuestro trazo de la manga como les indiqué ya este molde tiene ya incluida las las medidas de costura no necesitan agregarle ningún centímetro de costura para nada fíjense que aquí ya no voy a cortar el rectángulo sino que voy a cortar por el lado donde he utilizado la regla francesa donde le estamos dando esa curva que eso será lo que se va a moldar a la a la parte de la sisa que hemos realizado del cuerpo ¿no? ya fíjense muy bien por donde estoy cortando entro como que una parte recta y luego recién le vamos a dar la parte donde está la curva se preguntarán que tal vez es muy pequeño el largo de la casaca tanto como el largo de la manga ¿por qué? porque le vamos a agregar la pretina aparte ahora también le voy a enseñar a hacer la pretina o el tamaño o a qué tamaño van a cortar la pretina ¿no? fíjense que aquí también estoy poniendo la nomenclatura a este lado estamos poniendo que es a doble tela igual la tela al hilo y pongo el nombre que es de manga en este caso que vamos a cortar por dos para una polera ya que se necesita dos mangas para una polera ¿verdad? muy bien ya que tenemos esto vamos a apartar y como les indiqué ahora vamos a cortar la pretina del largo de la casaca tanto como el puño para las mangas primero vamos a cortar lo que es el puño voy a trazar una línea de 16 centímetros por 22 centímetros en conclusión nuestra nuestro puño de la manga nos va a quedar de 8 centímetros por 22 centímetros ya que al momento de coser vamos a doblar el puño marcamos nuestro rectángulo ponemos el nombre en este caso es el puño y vamos a cortar por dos piezas lo ponemos para no olvidarnos tal vez al momento de realizar el corte para nuestra nuestra prenda muy bien cortamos y aquí ya tenemos nuestro molde como les indiqué vamos a doblar de esta manera y así va a ir puesto a nuestra manga ahora vamos a cortar la pretina que como ya les indiqué va a ir a largo del polo de la polera y en este caso la pretina yo la quiero de un ancho de 12 centímetros que al momento de doblarla me va a quedar al final en 6 centímetros será de 12 centímetros por 48 centímetros siempre la pretina tanto del puño como de la parte de abajo de la pretina tiene que ser menos centímetros que del ancho de la polera o el ancho de la manga para que se forme más para que se ciña o se nos pegue más al cuerpo no tiene que ser de la misma medida siempre tenemos que darles unos centímetros menos menos muy bien ponemos un nombre acá ya lo tengo marcado voy a ponerle pretina en este caso también le voy a poner la nomenclatura que va a ser a doble tela que sí que vamos a volar la tela y eso o sea de largo en total de 48 nos tiene que quedar a 96 centímetros muy bien aquí ya tenemos las piezas completas como les indiqué a ver aquí ya tenemos la parte delantera nuestro molde la parte de la espalda la manga la pretina que también va a ir doblada como les indiqué y la parte del puño este molde es súper súper fácil de hacer espero que les haya gustado